Vamos a cantar otra de las grandes canciones que compuso otro de los géneros de la música mexicana, como fue José Alfredo Jiménez, de Soltera Regla, quienes han hecho muchas dos géneros de esta canción, inclusive hay una del Grupo Maná. Vamos a cantar esta bonita canción, de Soltera Regla, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!